En esta misma actividad los estudiantes y los orientadores que son los que se encargan de traerlos a este tipo de actividades Como ya se dijo en la nota, más de 1200 alumnos de diferentes colegios de toda la zona sur, de toda la región bronca estuvieron allí Algunos de ellos nos dieron la opinión aquí en STV Noticias Me gusta, me gusta la expectativa nada más ¿Ya se decidió por qué carrera? No, todavía no ¿Qué le gustaría? ¿Tiene alguna noción? Uno siempre a esa dalla tiene el carrera Alguna ingeniería Ok, y ya vio, las que ha visitado ya le ofrecieron esa carrera No, todavía no he tenido la oportunidad, pero espero Bueno, ustedes son de Ciudad Negli, ¿verdad? Exacto Tienen la suerte de que las sedes de muchas universidades están ahí muy cerca, ¿verdad? Sí, pues realmente lo neto es atrás ¿Cuántos estudiantes trajo el día de hoy? 51, 53 porque dos vinieron en moto Es difícil controlarlos a todos Sí, bastante ¿Estas ferias vocacionales le ayudan al joven realmente? Claro que sí Eso es para que ellos tengan, es como un abanico, ¿verdad? De oportunidades para que ellos así puedan escoger Y entonces ver qué es lo que más les conviene, ¿verdad? Para un futuro Señora, usted como orientadora Conociendo las posibilidades de empleo que hay en la zona sur ¿Le recomienda algunas carreras? Sí, claro, ahorita digamos, como hay poco trabajo, ¿verdad? En la zona sur, serían tal vez carreras, ¿verdad? Que sean tal vez un poquito cortas, ¿verdad? Y que les puedan ayudar a ellos a conseguir trabajo Que es lo que hace falta, ¿verdad? Mucho Perfecto, ¿esto es solo un grupo o están aquí todos los quintos del colegio? Bueno, no, es que no pudieron venir todos Sí, porque como el colegio de nosotros es nocturno Entonces unos estudiantes trabajan Y entonces no pudieron venir todos Pero casi todos querían venir, ¿verdad? Nosotros fuimos, gracias a Dios, invitados a participar Ofrecemos más de 45 carreras en la región De las cuales casi nadie se entera Y queremos hacerles llegar a cada rincón del país Lo importante que es estudiar en la UNED Que es una universidad accesible para todos En todos los rincones del país Bueno, a pesar de que es un estudio casi que individual Pero ahora está ofreciendo la posibilidad de llegar a una sede A recibir alguna tutoría Sí, nosotros hemos tratado de mejorar nuestra sede De darle esa oportunidad al estudiante De llegar tanto con grupos deportivos, ecológicos Promoción de la salud Donde también son becados por estar ahí Más del 80% de nuestros estudiantes son becados ¿Qué carrera ofrece diferente? Así que el joven se pueda decidir por algo diferente Que ofrecen las universidades públicas Por ejemplo, no necesitan examen de admisión para ingresar Luego estamos llegando a San Vito Donde no hay ninguna universidad estatal presente en el cantón Y tenemos criminología Tenemos más de ocho en administración totalmente acreditadas Tenemos educación musical Estudios sociales que no cuentan con otras universidades cercanas con eso Tienen que ir hasta San José Y quizás por desconocimiento no estudian con nosotros Bueno, en realidad venimos a compartir aquí con todos los colegios Para nosotros es muy importante Hay mucha población que viaja de San Vito hacia la sede Neili También tenemos muchachos que logran viajar hacia San José Heredia y hacia Pérez Celedón Nosotros tenemos un servicio los sábados y los domingos Los cuales permite a los estudiantes desplazarse a primera hora del día Hacia nuestro campus y a las seis de la tarde Una vez que terminan sus clases Poderse regresar a sus casas de habitación En cuanto a carreras, ¿qué le ofrece diferente la U Latina a los jóvenes? En realidad nosotros estamos ofreciendo carreras Donde le permita a la población colocarse y emplearse rápidamente Entre las principales en Ciudad Neili tenemos la carrera de enfermería Tenemos la carrera de negocios Tenemos la carrera de derecho Tenemos enseñanza en inglés Estamos colocando carreras técnicas Un técnico en gestión administrativa Un técnico en inglés conversacional Porque es fundamental para los estudiantes tener un segundo idioma Y estamos analizando ahora con nuestro nuevo campus Oportunidades que le permitan a la población de la zona sur Especialmente hacia lo que es la parte de San Vito Desde Palma Norte hasta la frontera y Laurel Carreras que le permitan a los estudiantes Tanto colocarse en empresas como ser emprendedores Porque es un factor primordial dentro de nuestra población Que sean emprendedores ¿Ya usted está decidido a que va a estudiar? Administración de empresa Hay mucha oferta en todas las universidades Sí ¿Qué significa este tipo de encuentros para ustedes? ¿Se informan y aparte de eso les da motivación? Claro que sí, aparte se ve mucho el compañerismo Y conocer otros colegios y apoyarnos mutuamente Perfecto, bueno Y veo llenando formularios por todos los lados Claro que sí, de por sí hay que entregarlo ahorita ¿Hay facilidades de becas que eso es importante? Sí, y para más que todo le da mucho privilegio a los que son de San Vito Sí, tiene carreras muy atractivas En realidad a uno le gustaría estudiar de todo Pero ahí uno se decide por alguna después a la que a uno más le gusta ¿Cuál más o menos tiene así pensado? Pensado así, como la primera sería de ontología y la segunda inglés Siempre esto sirve Alejandro como para que les dé impulso a estudiar carreras muy importantes Hay unas muy fáciles, digo fáciles en el sentido que son menos tiempo Sí, claro, aquí le ofrecen demasiadas oportunidades a uno Cómo salir rápido, cómo conseguir trabajo mejor Y así, entonces uno se motiva más a ver tantos compañeros Que vienen y se inspiran por alguna carrera Traemos a todos los muchachos del CINDEA Que es a nivel de Cantón No es simplemente la sede central Sino venimos con Santa Elena, con Pinar, Comunidad de Encuentro Que son los lugares, los satélites, como le llamamos nosotros Donde tenemos quintos Entonces venimos con todos para que ellos sepan O tengan una idea de qué universidad quieren escoger ¿Cuántos estudiantes estamos hablando así del Cantón en las satélites y en esta sede central? Estamos hablando más o menos de 80 estudiantes ¿Y ustedes le ayudan un poco, los asesoran un poco? Porque de repente en Cotobrus y en la zona sur Que nos van a estar viendo en los diferentes canales Es muy difícil encontrar trabajo Entonces buscar carreras que sí realmente se pongan a trabajar Correcto, nosotros somos muy claros en algunas veces Que el estudiante nos dice queremos estudiar tal carrera Sí, fíjese si hay mercado Porque en realidad ahora está difícil la situación laboral Y si escogemos una carrera que además no nos va a generar trabajo Pues todavía más difícil Bueno, ojalá que tengan suerte porque hay muy buena oferta, ¿verdad? Correcto, hay muchas universidades Y esperamos que los muchachos tengan la guía que necesitan en este momento Además es una población adulta Que ya algunos trabajan, algunos tienen hijos Entonces tienen que estar muy seguros de lo que quieren a esta edad Correcto, porque ahí, como tenemos muchachos de 16, 17 años Que tienen todo el tiempo del mundo También tenemos personas que no es que no tengan tiempo Es que ya necesitan empezar a generar Y entonces es importante que sepan qué escoger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!